y si condo de condo yo bethqui cuciñindo con indoni yibitqui ¡Gracias! 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 Bienvenidos al Laboratorio Marino Virtual, un fascinante mundo submarino. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Laboratorio Marino Virtual, en donde cada semana conocemos las aventuras de diferentes científicas mexicanas dedicadas al estudio del mundo marino. Como bien saben, el Laboratorio Marino Virtual está enfocado en enaltecer las vocaciones científicas en nuestras niñas, niños y jóvenes mexicanos, y pertenece al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El día de hoy estaremos conduciendo este programa, Giovanna Correa, científica y divulgadora de la ciencia, a través del programa Conversando con Gio, y la científica del mar, Esmeralda Morales. Además, nos acompaña nuevamente nuestra querida amiga, Patti, de Juglaria Producciones. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Patti? ¡Ay, muy contenta! ¡Me encanta! Me encanta poder ver a todos los chicos y las chicas. Por un momento pensé que no me iba a poder conectar. Hoy ha sido un día de locos. Así es, Patti. Esme, hola. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sí, todo muy bien. Muy emocionados por la charla del día de hoy. Sí, además, recuerden que tiene un título muy misterioso. Entonces, por fin vamos a saber de qué se trata, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces yo voy a aprovechar para hacer la presentación a nuestras invitadas, porque esta es la primera charla en la que tenemos no una, sino dos panelistas. Entonces, esta charla va a ser muy interesante porque viene y cuenta por dos. Y nuestras invitadas del día de hoy son Elba Escobar Briones y Adriana Gaitán Caballero. Y la plática, como ya todos saben, se llama Salvando el silencio. Y entonces vamos a descubrir a qué silencio es al que se refiere. Y bueno, les voy a hacer así una presentación muy breve de ellas, porque nos quieren contar de primera mano sus gustos. Entonces, vamos a empezar así. De forma muy general, la doctora Elba Escobar es investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es especialista en mar profundo y conservación de la diversidad biológica. Entonces, no hemos tenido mar profundo hasta ahora. Y bueno, Adriana Gaitán Caballero, ella es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias, igual de la misma universidad, la de la UNAM. Y también ha trabajado con mar profundo y pues especializa en crustáceos, especialmente unos que se conocen como cangrejos yeti o langostillas de profundidad. Espero no haberme equivocado en el nombre. Y pues les doy la bienvenida. Y si quieren, voy a empezar, voy a pasar una presentación y ellas nos van a contar de primera mano quiénes son, a qué se dedican y cuáles son sus gustos. Bienvenidas. Gracias, Esme. Buenos días. Hola a todos. Estoy sacando la presentación. Esme, tal vez en lo que subes la presentación, a mí me gustaría mandar unos saludos Webex. Claro, claro. Y sería para Inda Yanni, para Mariana Rodríguez, para Jimena Galván, para Christopher, para Eduardo Pérez de Puebla, para David Julián, para Sandra Soto, para Samantha Alam, para Fanny, para David Emiliano y Luis David de Ciudad de México. Y bueno, después de estas presentaciones, voy a proceder a poner la presentación y escuchar. Bueno, a ver si quieres comenzar. Ah, súper. Sí, claro. Bueno, pues la primera pregunta que nos habían hecho es ¿por qué estudiamos el océano y sus habitantes? Entonces, yo les quiero platicar rápidamente que desde muy pequeña, la primera vez que fui a visitar a mis tíos en Acapulco, y ahí está una foto de cuando era más pequeña con mi prima, que está en la plática también, mi prima Claudia. Me interesó mucho el mar y quería saber qué había más allá de donde no podíamos seguir nadando. Y continuó porque me gusta mucho compartir todo esto que aprendo con mi familia. Y aquí están mis papás viendo un sumergible. Pues en mi caso, yo desde muy niña estuve viajando a Veracruz porque mis abuelos vivían en Veracruz. Mi papá nació en Tabasco y tuvo que moverse desde bebé hacia Veracruz. Y los abuelos vivieron en Veracruz y entonces íbamos a Mandinga, íbamos a ver el puerto. Y ahí fue la primera vez que vi el mar y me enamoré del mar. Y después, pues entendí que eso, ahí vivían muchos animalitos que me llamaban mucho la atención, porque yo no podía ver y cuando quería pescarlos no se dejaban pescar. Entonces decidí que para poder verlos había que aprender a bucear. Ya quería bucear cuando tenía 16 años. Y empecé también a decidir que iba a estudiar. Y de las cosas que más me encantó fue estudiar oceanografía. No había en la Ciudad de México y por lo tanto estudié hidrobiología. Y con ello pues he estado dedicándome a ver el mar desde muchos años. Desde las playas hasta el mar profundo. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué nos gusta? A mí me gusta muchísimo estar y compartir con mi familia. Y hacer varias actividades con ellos. Y la familia incluye también a todos mis amigos. De la prepa, de la danza, de todos los que tengo. Y me gusta muchísimo danzar. Soy danzante prehispánica. Me gusta muchísimo y ahí estoy en el Zócalo de la Ciudad de México. Y obviamente que me gusta muchísimo estar en buques de investigación. Aquí estoy en un, bueno, tomando unas muestras del sumergible. Y eso es lo que me gusta muchísimo. Estar investigando y viendo cosas maravillosas y nuevas. Gracias, Adri. A mí desde chica me gusta estar con mi familia. Y esa es una foto que mi papá tomó de mis hermanas conmigo y con mi mamá. Me encanta caminar en el campo con mi esposo. Y aquí estábamos con el perro que teníamos, Bebon, en el Nevado de Toluca. Me encanta la fotografía. Y me encanta tomar fotos blanco y negro de paisajes, microfotografía con el microscopio, con el microscopio electrónico. Y también me gusta mucho bucear en cuevas sumergidas porque antes de tener el barco de la Universidad Cable para estudiar el mar profundo, pues no había y empecé a usar como un equivalente el bucear en las cuevas sumergidas en Quintana Roo. Y ahí estoy entrando a una caverna. Me encanta bajar al fondo marino o bajar equipos al fondo marino. Y me ha tocado pues casi casi estrenar los dos buques de investigación de la UNAM. Fui la primera persona que bajó en México en el Edwin Link ahí en Quintana Roo. Es el sumergible que ustedes ven abajo y a la izquierda. Y después con el IFREMER, pues fui una de las primeras mujeres que bajó en México en Sumergible y en la Cuenca de Guaymas. Me encanta usar los robots. Me encanta la telepresencia. Pero lo que más me encanta es compartir todas esas experiencias con cada uno de mis estudiantes en general. Hombres y mujeres jóvenes para que ellas sigan a tradiciones. Bueno, la siguiente pregunta era, ¿cuál es nuestro libro favorito? Y yo elegí uno porque fue el que me terminó de convencer por estudiar los mares, el océano y sus recursos del profesor Cifuentes Lemus. Y lo quise poner porque 15 años después lo vi en una plática y me lo dedicó y me lo dedicó de una forma muy especial porque dice para Adriana, mi colega. Entonces ya después de ser su fan me convertí en su colega. Pero he de decir que también tengo otros libros favoritos. Muy bien, Adri. Justamente a mí me costó mucho trabajo elegir cuál era el libro favorito porque leo mucho. Me encanta la lectura. Me encanta invitar a la gente a que lea. Y desde muy chica, estando en la secundaria, en la prepa, la colección de los Indios de México de Fernando Benítez fue mi pasión. Cada Navidad me regalaban un tomo y esos libros el día de hoy se los llevó uno de mis sobrinos a su casa. Ni siquiera me preguntó. Punto. Se los llevó de casa de mis papás. Y bueno, qué bueno que más gente los pueda leer. Después, estando en las campañas, a mis alumnos les pasé unos videos de diferentes películas. Y una de ellas fue la de longitud. De cómo el hombre pudo ubicarse. O sea, la humanidad logró ubicarse en la longitud en el planeta. Que era un problema muy serio para poder navegar en los mares. La latitud es fácil. Porque tenemos la Estrella del Norte. La Estrella Polar. Pero la longitud, que es si nos movemos al este o al oeste. Y no chocar contra una isla que esté hundida. O un promontorio de rocas y encallar. Es muy difícil. Y para eso se requería el tiempo. Un reloj. Y los relojes en aquel momento eran de péndulo. O de arena. Y entonces, ese fue un gran desafío. Un reto. Entonces, ese libro me encanta. Y después, obviamente, el principito me pone a soñar todo el tiempo. Lo puedo leer y releer y releer. Y tengo personaje favorito de principito, que es el zorrito. Después, con unas amigas que estuvieron aquí en México conmigo, las convencí que empezáramos a hacer libros para niños. Y uno de ellos es este. Que se llama Tesoros de las profundidades marinas. Y que hoy Omar está compartiendo con todos los niños. Está en español. El idioma original estaba en inglés. Y se ha traducido actualmente a nueve idiomas. Y lo estamos traduciendo a diferentes lenguajes del África, del Asia. Y vamos a hacerlo también para dos de México. Bueno, ya nos faltan dos diapositivas. No desesperen. Ya vamos a empezar. La siguiente pregunta era, ¿cuál era nuestro animal favorito? Yo tengo dos tipos. Mis perritos, que son parte de mi familia. Y estas langostillas que decía Esme. Que viven en las profundidades. Y me gustan porque son muy aguantadoras. Resisten casi todo. Así que esos son mis favoritos. Pues hay muchos favoritos. Pero yo creo que uno es en particularmente para mí muy bonito. Y además muy difícil para entenderlo. Es la fregata portuguesa. Es un animal marino. Que una parte del animal flota. Para que el viento lo pueda mover. Pero abajo tiene tentáculos. Y es toda una colonia de organismos. Y es altamente tóxico. No me cae bien por tóxico. Pero sí por la belleza que tiene. Cuando lo vemos en contraluz. O en el agua flotando. No queremos acercarnos. Porque puede ser mortal. Pero me parece que es una belleza. Y aquí hay una foto. Y la última pregunta. Era nuestra comida favorita. Yo aquí estoy preparando un rico pozole. Así que esa es mi comida favorita. Bueno, mi mamá era de San Luis Potosí. Y entonces hay unas gorditas de maíz quebrado. Que hacen en unos hornos. Y son horneadas, no fritas. Y a veces les ponen chile. A veces requesón. Y la verdad son una gran delicia. Y ya es difícil conseguirlas. Pero ahí enfrente del saucito. Todavía las hornean. Y cuando aprovecho ir a San Luis. Me llevo varios. Y la otra cosa. Porque soy un poquito golosa. Me encanta la miel. Pero en cantidades chiquitas. Pero que tenga el cachito de panal. Y a veces se lo puedo poner a un helado. Pero a veces me lo como así solito. Con una mordida. Y bueno, perfecto. Ya con esto. Ya nosotros las conocimos mejor. Muchísimas gracias por compartirnos. Un poco sobre ustedes. Y pues bueno. Creo que. Ya nos han contado todo lo que quisiéramos saber. Se ha hecho un resumen perfecto. Y entonces no sé. Guio. Si crees que ya es momento de comenzar. Sí, sí. Pero espérenme. Espérenme. Que yo tengo que mandar saludos. Claro, Pati. Adelante. Me mandaron saludos. Desde el Facebook. Para Mayrani. María Fernanda. Camila. Maribel. Isaac. Paquito. Zahid. José de Jesús. Y Marta Espinosa. Y también. Me mandaron saludos por aquí. Por el web. Saludame Pati. Saludame Pati. Saludame Pati. Ángel. Janium. Clarisa. Cristian. Raquel. Pablo César. Cristianelli. Milena. Y David Alexander. Que me invita a las Islas Marianas. Oh, qué padre Pati. No sé cómo le voy a hacer para ir. Porque no tengo ni para llegar. Pero algo se me va a ocurrir. Así que no te preocupes David. Pronto te caigo a tu casa. Ok. Bueno. Pues ahora sí. Ya es el momento de comenzar. Pero antes. Le recordamos a todos los papás y tutores. Que al participar en esta conferencia audiovisual. Están otorgando su consentimiento al laboratorio marino virtual. Para captar, utilizar y difundir y reproducir su imagen. Y la de sus niños. Si alguien no desea que su imagen aparezca en la grabación. Le solicitamos que apague su cámara. Para el laboratorio marino virtual. Es importante la protección de todos los menores. Que hoy nos acompañan. Es por eso que todos los micrófonos. Permanecerán apagados durante toda la sesión. Esperemos su comprensión. Por lo anterior invitamos a las mamás. Papás o tutores de las niñas. Niños y jóvenes. Que dejen sus comentarios y preguntas. En el chat. Tanto de web. Como de Facebook. Acompañado de su nombre y su edad. Pati, no sé si tienes más saludos. ¡Ay, un montón! Saludos a Melanie, a Danae, Bania y mía. Fanny de Ciudad de México. Mauricio Bustamante, Sofía Rodríguez. Yaren y Sara Gómez. Santiago, Arturo, Abril Carmona. Nayara, que me dijo pata en vez de Pati. Y también Ángel Janón, que ya lo había dicho. Yo creo que se equivocó con el de pata. Porque no soy una pata. Pero también hago cuac, mira, cuac. Y bueno, antes de empezar. Entonces, yo nada más hago rápidamente un anuncio. Acerca de las constancias y del formulario. Las constancias están preguntando por ahí cuándo les van a llegar. Va a llegar hasta que terminen las 18 conferencias. Se les están contando sus participaciones. Y necesitan al menos asistir a 10 conferencias. Para que puedan tener su constancia de participación. Entonces, estén atentos. Porque cuando terminen las ponentes de presentar. En el chat se les va a poner ahí el link para que asistan. Bueno, pongan su asistencia del día de hoy. Ok. Ahora sí. Ha llegado el tiempo de sumergirnos en el laboratorio marino virtual. Un fantástico mundo submarino. Cedemos la palabra a Elba y Adriana. Gracias. Voy compartiendo la pantalla. Un momentito. Un momentito. Muchas gracias. Vamos a estar compartiendo esta presentación. Y comienzo dándoles las gracias por la gran invitación y esta gran oportunidad. Saludando a todo mundo que está conectado el día de hoy. Y deseándoles una linda tarde o noche o mañana, dependiendo de dónde estén. Hoy vamos a escuchar el cuento que se llama Salvando el silencio. Y somos Elba Escobar Briones y Adriana Gaitán Caballero. Hoy conocerás la historia de Hax y su amiga Yamak. Aprenderás cómo se unen el desierto y el mar. Aprenderás cómo es el mar profundo de la vida de los fondos marinos. También, Adri se dejó de compartir, pero también te vamos a llevar hoy a visitar un sitio muy, muy especial. Las ventiles hidrotermales. Listo. Esta es una historia que inicia con una niña nacida en el mar. Sus papás la llamaron Hax. Una ballena de nombre Yamak la vio nacer a lo lejos. Hax, al igual que sus papás y otros niños, pertenecen a una comunidad del desierto. A lo largo del año, la comunidad se desplaza del desierto al mar. ¿Pueden escuchar el mar? ¡Ay, las olas! Hax vive en Sonora. La comunidad vive por algunos meses en la costa del mar de Cortés. Por la noche, Hax ha aprendido a observar las estrellas en la oscuridad del desierto. Hax sueña con el mar. En su sueño, escucha cantos que la tranquilizan. Los meses en que la comunidad vive a orillas del mar, las mujeres recolectan algas, estas de aquí. Los hombres pescan alimento marino, cazan y tallan figuras de madera. Algunas veces, Hax observa a lo lejos un barco grande que dicen es un buque de investigación. El buque deposita cada día un vehículo amarillo en el mar y lo recoge al atardecer, allá donde el color cambia de azules claros y verdosos a un azul profundo. Con su mamá, Hax aprende a recolectar las algas en el mar. Poco a poco, también aprende de la vida marina. Hax usa una máscara que ella fabricó para ver la vida marina. Es una máscara de seda de medusa que le permite ver bajo el agua. Bajo el agua, ella escucha pequeños camaroncitos que viven en las algas y chasquean sus dedos. Escuchen. Hax siempre pensó que el mar era un mundo silencioso. Yamaq observa a Hax a distancia todos los días. Hax siempre ve a lo lejos una gran montaña que resopla. También ve una cola que se levanta sobre la superficie del mar y luego desaparece. Hax camina todos los días en la playa y observa el mar. Recolecta objetos y materiales que el mar deja en la playa, mientras que Hax la observa. Hax no se lleva a casa las conchitas y objetos. Los usa para reunirse con su amiga Yamaq. Con los objetos que recolecta, plástico, vidrios, conchas, se ha hecho una malla. Una malla parecida a las de la pesca, adornada con los objetos brillantes que recolecta. Usa la malla sobre su vestido. Un día, Yamaq se acerca a Masajax. Le platica del azul del mar. Hax se da cuenta que entiende el lenguaje de Yamaq. Un silbido suave. Un canto modulado. Son los mismos cantos que la tranquilizaban al dormir en el desierto. ¿Será que ya la había escuchado antes? Yamaq le platica del silencio de los sonidos del mar. De cómo se comunican en el mar sin luz y a distancia. Yamaq usa un antifaz blanco. Y Hax se pregunta. ¿Todas las ballenas tienen este antifaz? ¿O solamente su amiga ballena? Yamaq le platica de los sonidos del mar. De cómo se oye en la profundidad. Las olas. La lluvia. El suave deslizar de los granos de arena cayendo como cascadas a la profundidad. De cómo se comunica con su familia a la distancia y en la oscuridad. Y ahora vamos a continuar viendo a Yamaq y a Hax. Simplemente regresa en un momento compartir la pantalla. Parece que Adri tuvo problemas con su internet. Entonces, no sé si mientras, Pati, aprovechamos para enviar unos saludos. Sí, claro. Me encantaría. Quiero mandarle un saludo a Ángel que dice que todas las sesiones me manda saludos. Y que nunca le mando saludos. Bueno, Ángel, esto es para que no digas que nunca te mando saludos. Ahora te estoy mandando saludos. Quiero mandarle también saludos a Valentina de Mazatlán, a Emiliano García. Y por ahí, saludos a la mamá Carmen que también la vez pasada le mandé saludos. Pero esta vez les voy a volver a mandar saludos. Salúdame otra vez. Salúdame, Pati. Que no soy Pati ni pata. Soy Pati. Les mando saludos. Les mando saludos. Hipólito Monroy, muchos saludos. Benja. Saludos a Benja, a Miriam Cristóbal, a Jeric, a Osaki, a Jimena. Y le mandamos un abrazo a todos los que nos están mirando desde el Facebook. Que hasta hace poco no teníamos Facebook, pero ahora ya tenemos Facebook. Y eso nos pone muy contentos porque nos pueden ver más personas. También un saludo a Gael Vela. Y creo que por ahora eso es todo. Saludos a Laura Valeria de Oaxaca. A Abby, a Sofía Álvarez, a Devica, a Ebeneth, a Kevin. Y dice a Ivana que se cayó el Facebook. Sí, pobrecito. Yo creo que se pegó duro porque tardó un rato en levantarse. Así es, Pati. Todos nos dio, no sé, algo. Nos dio un descanso, Esme. Un descanso de no tener el teléfono en la mano todo el día. Sí, exactamente. Sí, no, porque mira, mi mamá cuando tiene el teléfono en la mano todo el día, de pronto no me hace caso. Y antes decía yo, ay, que me haga caso. Y ahora que me hizo caso todo el día era al contrario. Pati, barre. Pati, ayúdame. Pati, tu ropa. Pati, ya hiciste la tarea. Pati, dije, ay, ya, que pongan el Facebook otra vez. Por favor. Bueno, depende, depende, ¿eh? O sea, como que sí descansé y dije, ay, qué padre. Puedo abrazar más a mi mamá y puedo jugar más con mi mamá. Y luego cuando se acordó que tenía cosas que hacer en la casa, ya no estuvo tan padre. Oye, Pati, ¿y no te hicieron una frutita picada? Bueno, mira, es que he de serte muy honesta, Elba. Yo me la paso comiendo todo el día. Entonces mi mamá me pica fruta y más tarde en picarla que yo en comérmela. Y luego cada vez que le digo, mamá, tengo hambre, mi mamá dice, cómete un plátano. No sé si todas las mamás hacen lo mismo, pero la mía me atasca de plátanos antes de la comida, a mediodía. O sea, cada vez que tengo hambre. Y lo que pasa es que luego confunde el aburrimiento con el hambre. Entonces es un tema. Le mando saludos a Camila y a Samantha también. Y a Benja y a Iki, que dice que él es mi fan. Yo también soy tu fan, Iki. No te preocupes. Perfecto. Bueno, entonces, si les parece bien, Omar, me das la posibilidad para que yo presente y vamos a continuar. Ya está aquí Adriana. ¿Quieres que siga compartiendo? Lo entiendo. Ya le di los accesos. Quieres que sigamos compartiendo. Perfecto. Listo, Adriana. No te escucho. A ver. Sí. Te veo más chiquita, Adriana. ¿Te encogiste? Sí, estoy desde mi celular. Así que si quieres compartir la presentación, seguimos. Muchas gracias por los saludos. Yo pensé que te habías encogido. Me fui a las profundidades. Exacto. Exactamente. Sí, Omar. Entonces, por favor. ¿Listo. Listo. Gracias. Esme, si quieres, yo lo continúo entonces contando. Sí, claro que sí. Yamak puede bucear profundo en la oscuridad. Salvar el silencio es importante para comunicarse, para ver en la oscuridad, para navegar sin ver y sin chocar. El sonido de la bioluminescencia, como las estrellas que observaba, única luz en la oscuridad en el mar profundo, es digital. El sonido de las medusas es similar a cristales que se mecen y chocan. A distancia se escuchan las explosiones de volcanes. Se escucha la suave corriente de los tentáculos de los corales de profundidad. El diálogo diáfano de dos cangrejos en una esponja de profundidad también se escucha. Pasamos, si quieres, a la siguiente, Esme, por favor. Yamak la lleva a escuchar el rugido suave de las ventilas hidrotermales y de los habitantes del mar. Ahí se escuchan las ventilas hidrotermales. Las partículas que caen al fondo marino suenan como nieve, casi como clave morse. ¿Sí lo escuchan? Y ahí vemos las ventilas hidrotermales. La siguiente, por favor. En la oscuridad, Hacks pinta con luz, con la luz de una lámpara. La vida en las ventilas hidrotermales se beneficia del agua tibia que recibe. Vean ahí, hay unos gusanos de tubo y se ve el agua como turbia. Es un agua calientita en las ventilas hidrotermales. La siguiente, por favor. En la oscuridad, Yamak ve con sonido. Este sonido que escuchan. En la oscuridad, Yamak ve con el sonido. La siguiente, por favor. En la oscuridad, Hacks escucha. Escucha lo que Yamak le enseña a escuchar. Todos estos sonidos les ayudan a navegar bajo el agua, en la oscuridad. A Yamak le ayuda a identificar alimento, a reconocer amigos, a evitar peligros. Hacks aprende de Yamak la importancia de salvar el silencio del mar para escucharse y para ser escuchado. Con el paso de los años, Hacks crece. Y cuando regresa al mar y se sumerge con Yamak, ya no escucha los sonidos que alguna vez escuchó. Se escucha el ruido de motores fuera de borda de lanchas, motos acuáticos, barcos de turistas, los disparos de pistolas de aire que buscan petróleo y gas en el fondo marino, así como las redes que surcan y remueven los fondos marinos en busca de peces. Y bien se nota que hay cada vez más y más basura. Su amiga Yamak, la ballena del antifaz blanco, la ballena con un silbido suave, con un canto modulado, con el mismo canto que la tranquilizaba al dormir en el desierto, ahora vive lejos de la costa y ya no canta. Su canto es un grito desesperado. Ya casi no se le escucha. Yamak necesita subir el volumen para poder ser escuchada. Yamak necesita ayuda para salvar el silencio. Yamak necesita la ayuda de Hax. Hax estudió, aprendió y entiende la importancia del silencio. Yamak necesita tu ayuda. Yamak necesita nuestra ayuda para salvar el silencio. ¿Le puedes ayudar? Con ciencia y pilina. Yamak y Hax tienen una gran esperanza. Muchísimas gracias por escucharnos. Este cuento lo hicimos también en equipo. Y agradecemos a nuestras amigas Aline y Samantha de Artes y Diseño que nos ayudaron en algunos dibujos. También muchísimas gracias a las instituciones con las que se colaboran porque algunas imágenes de fotos y videos fueron a partir de estas colaboraciones. Y además queremos agradecer a Esme porque Esme hizo muchos de estos cortos de video cuando estaba en mi laboratorio. Queremos agradecer a Omar por este proyecto tan bonito y a todo su equipo por el apoyo que nos ha dado. Y a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Wow, estuvo bien padre la historia. Y yo que pensaba que iba yo a invitar a mi maestra porque siempre está en el Zoom. Ya cállense. Guarde silencio. Dije, a lo mejor es un tutorial para que el silencio regrese. Pero creo que no. Creo que el silencio lo tenemos que generar nosotros. Y eso me parece muy bien. Antes de que nos cuenten más de cómo es este libro y venga la sesión de preguntas, quiero hacer algunos saludos sobre todo para la gente de Facebook. No porque me caigan mejor, eh. Nada más porque no los he saludado todavía. Y por ahí Luis Ibarra, Javier Malmierca de Cuba, que no se pierde una de las conferencias. Lemuel de Chiapas, Emily de Ecuador, Leisa desde Ayutla, Jalisco. Y también Gabo de Puebla, Yami, José Gael y su tía Luis Antonio. Eunice Elizabeth de 11 años y Leo Martínez. Desde Webex les mandamos saludos. A Benja, Eduardo Pérez, Emiliano García, Yerick de Oaxaca, Isabela Maidana, Dante, Tiago, Iqui, que ya te había saludado. Fátima, la mamá de Carmen. Sí, mamá Carmen, que todos los veces que estamos aquí en huevos saludamos a la mamá Carmen. Y también Natalí, Martínez, Laura Valeria, Sandra Soto, Darla desde Acapulco, Miriam Cristóbal, Jesús Joel, Mariana Valentina de Mazatlán, Jimena y Sarai. Y ahora sí. ¡Ay! Hasta me cansé. Les voy a decir las preguntas para que vayan contestando lo que han preguntado los chicos. Soy Iker Israel de 5 años. Bueno, no. Eso dice la pregunta, ¿eh? Yo soy Pati y tengo 8. Y dice, gracias por si hiciste esta historia. Me hicieron sentir que estoy en ese lugar. Hernán Cruz de María Fernanda pregunta, ¿Existen algunos tipos de sonidos emitidos por algún animal que puedan dañar el oído del ser humano o que no sea soportable? ¿Qué? Pues, yo diría que no hay ningún sonido que sea emitido por animales marinos que pueda dañar al ser humano. Pero al revés, sí. Pienso que muchos sonidos que generamos con nuestras actividades afectan el oído de los animales. Y más adelante, si quieren, les platico por qué. Vamos a ver, Adri, que nos puede platicar de ahora. Sí, no. De hecho, acuérdense que el sonido viaja más rápido por el agua en el océano que por el aire. Porque las partículas están más unidas unas con otras y entonces hay organismos que pueden comunicarse a muchos metros de distancia. Pero entre ellos no hay ninguna, no se perjudican entre ellos. Más bien, como comenta la doctora Elba, es cuando es muy intensa las actividades que nosotros hacemos en los océanos. Por ahí pregunta Sasha de nueve años, ¿qué o quién es Pilina? Pilina es una palabra que tomé de la cultura hawaiana. Los nativos hawaianos tienen valores muy importantes y uno de ellos es el que quieren fomentar siempre la inclusión, la colaboración para lograr resultados que una sola persona no puede lograr. Entonces, Pilina significa asociación, relación, conexión. Y cuando hablamos de una Pilina fuerte, es la importancia que tiene para toda una comunidad, para unirse y para forjar juntos un logro de algo. Y en este caso es, si queremos que nuestros amigos del mar, y no nada más hablo de la ballena, yamac, sino hablo de muchos otros animalitos, sigan adelante y nos sigan ayudando y nos acompañen, tenemos que cuidarlos y evitar que haya tanto ruido y tanta contaminación en el mar. Y ninguna persona solita no lo podemos hacer, Pati. Tenemos que hacerlo todos juntos. Sí, porque nada más uno es complicado, ¿no? Sí. Entonces, Pilina es cuando lo hacemos en conexión con más gente. ¡Uy, qué padre! Sí. ¿Es como una comunidad, Pilina? Es como una comunidad de amigos, una comunidad de personas. Es todo un valor. Es decirle a los demás que nos ayuden y que todos juntos lo hagamos. ¡Guau! Me encanta la palabra. Por ahí preguntan, ¿qué es una ventila hidrotermal? Adri. Platícanos. Adri hizo un acto de magia y desapareció. Entonces, se los voy a platicar yo. En este planeta, el planeta está vivo y el fondo marino se está todo el tiempo creando y se crea fondo nuevo. Se crea en las suturas que hay, que son a lo mejor más débiles y donde hay una cosa que se llama un punto caliente, que es donde hay una cámara con magma, como la de los volcanes, como la del popo, y de la cual sale lava. Y esto, esos volcanes y esta zona con lava, estos puntos calientes, están en el fondo del mar. Y una forma de expresarse es con fracturar el fondo y dejar que salga agua caliente con muchos minerales y esos minerales se van acumulando, formando primero pequeños promontorios o chimeneas, porque tienen la forma de una pequeña chimenea, y eventualmente crecen y pueden crecer en algunos sitios como grandes edificios, como grandes montículos. Y todo esto lleva agua caliente que está difundiendo hacia el exterior. Debemos acordarnos que el mar profundo, por debajo de 200 metros, hablamos de mar profundo, ese mar profundo lleva, ahí está una imagen para que la vean, y ahí es donde está saliendo esa chimenea, es esa estructura de minerales, y lo que se ve como vapor son minerales con agua. Algunos de estos minerales se depositan luego, luego, y van haciendo crecer ese edificio. Pero es agua caliente, y sale muy, muy caliente a temperaturas más altas que el agua que hierve en nuestra casa. Pero no hierve en el mar, porque hay mucha presión. Esto quiere decir, el agua tiene un peso y pesa, como si estuvieran 15 grandes aviones, uno encima de otro, de esa ventila, o de ese equipo que está tomando la foto. Ese es el peso que está dando en esa profundidad del agua. Y por eso no hierve, y no vemos que hierva, nada más sale el agua caliente a borbotones. Y muchos animalitos, desde microorganismos como bacterias, hasta gusanos, algunas almejas, algunos crustáceos, viven asociados a estos sitios. Les gusta vivir. Los pies en el agua fría, y la cabecita, en donde está calientita esta agua. Se aparecen a mí cuando duermo. Me acuesto y me tapo, y saco una pierna, y luego digo, ¡ay no, qué tal que me la jalan! Y la meto. Pero ya apareció Adri. Sí, entonces Adri, platícanos más. Hola, ya, otra vez por acá. Sí, pues, como mencionaba la doctora, también recuerdan en la plática de las estrellas, de los, o fírus, de los equinodermos, que hizo la profesora Ale un experimento con un globo que lo aplastaban así fuerte, fuerte. Pues más o menos eso pasa con el agua cuando se filtra por el fondo marino, y cuando llega a cierta distancia, es tan fuerte esa presión que sale expulsada esa agua, y esa agua va disuelta con esos minerales que les comentaba la doctora Elba, y salen, y por eso se forma esa chimenea, porque cuando esa agua súper caliente choca con el agua fría, se van depositando esos minerales, y se va formando esa ventila hidrotermal, ese edificio. ¡Guau! Por aquí también preguntan, ¿por qué Adriana dice que las langostillas son muy aguantadoras? Como la lavadora de mi mamá, que dice que es aguantadora. Pues sí, son muy aguantadoras. Les cuento, hay algunos organismos que solo viven en las ventilas hidrotermales, porque ahí esos minerales que les digo y otros compuestos que salen, uno de ellos y que es muy abundante es el ácido sulfídrico, un ácido. ¿Se imaginan? Eso es corrosivo, y no todos los organismos pueden estar en el agua con tanto ácido, entonces muchos se van, otros permanecen, pero las langostillas pueden estar en estos ambientes medio tóxicos, pero también pueden estar en el mar profundo sin estas concentraciones de ácido. Entonces pueden estar por aquí, por allá, y por eso son muy aguantadoras. Pueden estar también en otros sitios donde hay muchísimo metano, que es, por ejemplo, con lo que prenden la estufa o con lo que prende el boiler para bañarnos, pero es tóxico para nosotros, pero para otros organismos es la fuente de energía que produce que haya muchos organismos. Adri, aquí les puedes platicar justamente lo de la presión que estábamos hablando hace ratito, y eso son cosas que hacemos en el barco a veces con los alumnos. Sí, pues ahí está un vaso de unicel de estos que es donde pueden tomar su atole o un cafecito, pero si nosotros lo llevamos a las profundidades, al mar profundo, se hace muy, 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 muy pequeño. ¿Por qué? Porque tiene espacios de aire y esos espacios de aire se van compactando con ese peso que comentaba la doctora que es como si fueran 15 aviones sobre nosotros. Entonces, imagínense todo ese peso y va aplastando el vasito porque tiene espacios de aire. Pero si baja más, más, más profundo ustedes que creen que se haga diminuto o que desaparezca, ¿tú qué crees, Pati? Yo creo que, no sé, creo que es como una pregunta capciosa. Es como cuando mi mamá me pregunta ¿quién se comió esto, Pati? Ella ya lo sabe y entonces nada más se está pensando si me va a agarrar ahí en la movida o no. Entonces, mejor, cuéntame. No desaparece porque solo tiene ciertos espacios de aire. Entonces, hasta que terminan esos espacios de aire, ya tiene ese tamaño. Pero es justo el efecto de la presión y hay organismos que viven bajo ese efecto de la presión. Por eso son tan raros todos los de mar profundo. ¡Guau! Y entonces queda así como chiquitititititititititito, como tú hace rato que te pasaste el celular. Exacto. Oye, y hablando de los langostinos, entonces, ¿pueden vivir en ambientes tóxicos y no les pasa nada? Ajá, por eso son aguantadores. ¿Qué tal? Langostino, date cuenta, sal de ahí. Por ahí nos dicen que el papá de Camila se quemó las pestañas con el boiler. Si hubiera sido un langostino, eso no le hubiera pasado. Primero porque creo que no tiene pestañas y luego porque aguantan muchas cosas de ese tipo con ambientes tóxicos. Aquí tenemos más preguntas. Dice Cristian, de 10 años. ¿Por qué los camarones hacen esos chasquidos que hacen como clac, 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 clac? Ah, mira, es que algunos de ellos tienen estas manitas que les llamamos técnicamente quelas y ellos las empiezan a hacer sonar entre ellas. Tienen como dientecitos si te fijas con detalle. Y entonces estos camaroncitos con manos largas pueden hacer ese sonido para comunicarse con sus amigos, con sus hermanos, con su mamá y cada chasquido va a ser diferente. O sea, básicamente chasquean para chismear. Un poquito, sí, y también para buscar alimento. También podrían con eso buscar alimento. Atraen con eso alguna presa. Acordémonos que en muchas ocasiones no se puede ver en la gran oscuridad. El mar profundo, cuando ustedes ven y están en el mar profundo, está perdiendo la luz. Entonces, una de las cosas que es importante es acordarnos que es como esto. los animales se tienen que comunicar en la oscuridad porque no ven nada. Todo es negro. Y entonces, la luz llega a entrar y entra al mar. Los colores rojos se quedan en la superficie y calientan la superficie, la hacen calientita. Pero por debajo de 100 metros solamente entra el amarillo y el verde. y después el azul y el ultravioleta. Y después ya no entra ninguna de las longitudes de onda de todo el prisma lumínico. Entonces, nosotros si tomamos una foto podemos verla si llevamos un flash. Y por eso, Hax llevaba una lamparita para alumbrar y pintar con color. O sea, lo que hace es ella incide con luz y los animalitos sí tienen color, pero nadie los ve no se ve el color más que cuando nosotros llevamos la luz. No, pues claro, es como si tratáramos de ver los colores con los ojos cerrados, aunque estén y no podemos verlos. Así es. Y entonces el sonido lo transmitimos y lo transmitimos pues de diferentes formas. Con mayor profundidad este sonido se transmite más rápidamente en ciertas profundidades o con cierta salinidad o con cierta presión. Y por eso las ballenas no ven muy bien, ven muy bien cuando hay luz, pero cuando no hay luz y cualquier otro organismo que vive en la oscuridad no ve con los ojos directamente, va a ver con sonido, va a mandar un poco de sonido o va a mover y con el movimiento del agua va a escuchar lo que hay alrededor suyo o quién viene. Es muy importante. ¡Guau! Es como mi abuelita que ya no escucha bien pero sí ve cuando estoy agarrando un dulce y me dice ¡Niña! ¡No trajes dulces! Y yo ¡Ah! ¡Cómo lo supo! Pues lo que pasa es que yo que estaba yo ahí desarmando un dulce y el papelito hace mucho ruido. Ya lo voy a hacer más silencioso para poder comer con ella. Dice Cris de 10 años porque ¡Ah no! Ese ya lo había leído. David Gil ¿el pueblo que se menciona existe y en caso de que exista ¿cuál es? ¿Abrín? Que se menciona en el cuento. Bueno, nosotros nos inspiramos en una comunidad que se llama CONCAC o SERI que están en Sonora. Con ellos nos inspiramos para hacer el cuento. Pero no que necesariamente sean y eso es muy importante. Cuenca de Guaymas que está en el Golfo de California está muy cerquita de Guaymas justamente. Cae el océano a mar profundo muy rápidamente y como a 2.500 metros aproximadamente vamos a encontrar estas chimeneas hidrotermales o ventilas hidrotermales y muy probablemente los SERIs a lo mejor sí saben no sabemos si la nación SERI lo sepa a lo mejor lo tienen en sus mitos o a lo mejor en algunas leyendas o en algunas historias no lo sabemos pero alguna vez yo tuve la oportunidad de viajar conocerlos platicar con ellos en una práctica de campo de geología y visitamos Isla Tiburón y ahí me di cuenta lo que hacen las diferentes personas entonces un poquito fue la inspiración para este cuento pero habría que presentárselos a estas a las personas que viven en esta nación y preguntar si les parece que se parece o no se parece y que historias tienen ellos que podrían a lo mejor asociar integrar enriquecer para escucharlos pero cuando metemos la cabeza nosotros a una alberca o en el mar fíjense como cambia lo que oímos fíjense como dejamos de ver lo que vemos fíjense como ya no podemos si queremos oler se nos mete el agua a la nariz pero tampoco podemos oler la parte química y eso en tierra nos permite sobrevivir vemos y sabemos donde acercarnos donde no olemos y decimos que hay algo raro y no nos acercamos y también oímos y oímos el claxon del carro tocándonos que no nos vayamos a cruzar la calle pero en el mar en el mar vemos muy apenitas no oleemos no sentimos mucho con la piel y conste que eso el día de hoy es el premio nobel de medicina pero si escuchamos y las ballenas han mejorado esa forma de escuchar igual que otros organismos y usan otras estrategias a lo mejor usan magnetismo usan la mecanorrecepción esto es como llega el movimiento de la ola a su piel no sabemos pero viven muchos años y han tenido mucho tiempo para evolucionar y generar muchas formas para percibir el océano ¡guau! Marina Valentina de Mazatlán pregunta ¿cómo podemos ayudar al medio ambiente? Adri super pues como ya lo han comentado otras colegas aquí en las pláticas recuerden que es mejor ver las ponchitas y admirarlas y dejarlas ahí mismo en la playa entonces esa es una muy importante que ya las han mencionado también nosotros hablamos aquí del sonido del sonido que generan los motores de las lanchas de los barcos de pistolas de aire ¿no? entonces bueno la recomendación es respetar mucho el ecosistema marino y sabiendo que todo lo que nosotros hagamos no lo respetamos mucho también influye hasta el mar profundo y muy importante si queremos reducir y rescatar el silencio pues una de las cosas es tal vez hacer conscientes a todos los que navegan que sus motores sean más silenciosos bueno pues antes de continuar con las preguntas les queremos recordar a todos los que nos están acompañando que ya pueden encontrar el formulario en todos los chats tanto de web como en facebook y que no se les olvide que tienen hasta 30 minutos culminando el evento para que podamos contar su asistencia ahora sí pati continuemos con las preguntas ay sí a ver por ahí dice a paulo de puebla todas las ballenas pueden hacer ese ruido o canto o hay algunas que no sí todas se comunican de esa forma algunos hacen chisquidos como los que vimos hoy otros son cantos más prolongados pero esa es su forma de comunicarse y los delfines también sí con algunos y además tienen dialectos propios por ejemplo algunos de las de las ballenas asesinas cada comunidad tiene un dialecto propio en una misma bahía y cada uno se habla de una forma distinta como a veces lo hacemos nosotros con nuestra familia que tenemos algunos diálogos muy de familia con unos términos muy de familia y solo en la familia nos entendemos y a lo mejor tenemos un chiflido que nos identifica como familia y nos asomamos a la puerta y a la ventana pero en otra familia es distinto entonces es lo mismo ocurre exactamente lo mismo para los que no saben para los que no saben bien a bien que es el dialecto es una forma de hablar un idioma o una lengua por ejemplo nosotros hablamos todos español pero yo le digo a mi mamá mamita y hay niños que le dicen mami y hay niños que les dicen ma ese es el dialecto que hablamos entonces así pasa y lo que hablamos en México que no es español como el náhuatl y el zapoteca también son idiomas son lenguas esos no son dialectos porque no son una bueno dentro de eso bueno esa es otra historia le voy a mandar un saludo bien grande a mi amigo de Javier Malmierca de Cuba que dice que soy la mejor amiga del mundo muchas gracias yo también te quiero te mando un abrazo Cristian Pérez Guevara en el fondo del mar hay cangrejos o gambas el término a reserva que Adri me corrija a mí es que camarón es el término que usamos más en México y gamba se usa en otros países ejemplo en España en Argentina pero finalmente es un camaróncito entonces hay cangrejos y camarones Cristian la contaminación auditiva entonces también existe en el mar preguntan si si de hecho no sé si escucharon en las últimas diapositivas cuando la doctora Elba hablaba y se oían los motores de las lanchas y los barcos era muy difícil escucharla así pasa con los organismos marinos si hay muchísimas lanchas y muchísimos barcos y máquinas trabajando en los océanos es muy difícil que los organismos se puedan escuchar ahora imagínense si llevan ejemplo equipos y maquinaria para extraer minerales del mar profundo que ha estado calladito calladito por millones de años con sus pequeños sonidos como volcanes como algunas explosiones como el hidrotermalismo los camaroncitos imagínense que ahora bajo maquinarias como las que a veces escuchamos en la calle y están todos los días 24 horas moviendo cortando y haciendo cosas los animales se van a tapar los oídos se van a tener que ir de ahí se van a volver locos pero no se van a poder comunicar que creo que eso es lo más importante porque ellos sí dependen más que nosotros para la comunicación para su alimentación para reproducirse para criar a sus crías del sonido muy difícil Julián de 8 años pregunta maestra Elba usted tiene un antifaz por lo de la ballena del antifaz en el cuento o se le olvidó ponerse o no quitarse no me lo puse el día de hoy para el cuento específicamente wow Mariana Rodríguez ya habían preguntado que si hay ballenas que no puede cantar todas las ballenas cantan porque es la manera en que se comunican y chismorrean y encuentran alimento y así hay lugares del mar en donde no haya ruido pregunta Andrea de 8 años y qué podemos hacer para salvar el silencio pues no hay un lugar en todo el planeta que no tenga ruido o sea si hay que no que esté silencioso totalmente pero ruido le llamamos aquel que nos molesta entonces si todavía tenemos sitios en el océano donde no hay ruido que hay sonido nada más y lo que queremos es salvar el que esté el sonido natural para darle un ejemplo cuando vamos a una gran fiesta que hay música tambora muchos bocinas con mucho sonido y la gente baila y baila y grita cuando salimos de ahí sentimos que nuestros oídos están retumbando y si alguien nos habla con el tono de voz normal vamos a decirle que casi no te oigo y eso es el tipo de sordera que ocurre cuando hay demasiado ruido en el mar y los animalitos entonces entre ellos no se pueden entender cómo salvarlo cómo recuperarlo es que las próximas embarcaciones porque cada día hay más embarcaciones en el océano sean silenciosas calladitas sus motores calladitos así que chicos y chicas ya saben si más adelante se vuelven ingenieros hidromecánicos así hacen barcos busquen que los motores no hagan ruido y que no generen contaminación esa es una de las maneras que podríamos ayudar a recuperar el silencio del mar maricel márquez los volcanes marinos y los volcanes terrestres son los mismos si se parecen mucho en realidad hay explosiones de volcanes surgimientos de nuevos volcanes en los océanos y es cuando el magma de nuestro planeta abajo de la corteza está líquido dúctil y sale el magma y hay volcanes submarinos y aquí las ventinas hidrotermales que les presentamos en el video son muy parecidas a las aguas termales que por ejemplo tenemos en México yo estoy segurísima que todos han ido o muchos han ido a las aguas termales son muy parecidas a las ventilas hidrotermales wow por ahí preguntan en esas chimeneas en el fondo del mar se formaron los primeros seres vivos de la tierra Julián de 8 años una de las teorías Julián es justamente que probablemente la vida marina se pudo haber originado en lugares como estos tanto de mar profundo como en aguas más someras hay varias teorías sin embargo el registro que tenemos de fósiles no nos permite con exactitud determinar si se formó en mar profundo o en aguas más someras o en el continente hay una nueva teoría que surgió el año pasado que probablemente se formó en lagos salinos en el continente ah que tal eso no lo sabía y Raquel de Nazgaitán dice los langostinos son comestibles los que les presenté hasta ahora no se acuerdan que les dije que pueden aguantar muchas cosas como el metano el ácido sulfítico ambientes con celos groserías tóxicos tóxicos sí esos no se consumen pero otras especies que son parientes y que viven más en la costa sí se comen de hecho en Chile me parece sí en Chile comen unas langostillas más chiquititas tienen poquita carne pero sí se los comen bueno igual los camarones de aquí los chiquitos tampoco tienen mucha carne pero bueno qué bueno porque a mí no me gustan mucho pero está muy bien el camarón pacotilla para ti sí chiquitito un coctelito un coctelito que trae como dos dos camaroncitos y hay que andarlos pescando porque nada más hay que sacarle toda la cachu eso me pasa muy seguido cuando voy con mis papás les mando saludos desde el facebook a samuel selmorita bao pati manda saludos a tlatlauquitepec puebla saludos a tlatlauquitepec puebla también le mando saludos a alan vladimir de aguascalientes a leonora hurtado de hermosillo sonora a guillermo a carmelita martel que no es mamá carmelita es otra carmelita lucecita richard garcía de puebla jade de ocho años de michoacán saludos para santiago adán de oaxaca maricel martí marquez a zara que está en el en el chat privado diciendo pati me saludas no sé cómo no se cansa de poner pati me saludas y también dice leonardo david que le gustó mucho el maquillaje de elba y maricel marquez dice que en la actividad retrolera hay alguna norma para que no se dañen las especies marinas sí hay hay varias formas hay una norma que cuida sobre todo las especies que son muy vulnerables o que están en peligro o en riesgo de extinguirse pero también tenemos áreas naturales protegidas y méxico fue uno de los primeros países que propuso áreas profundas y en particularmente ventilas hidrotermales entonces cuenca de guaymas que está en el golfo de california o mar de cortés es un área natural protegida junto con lo que se llama la dorsal del pacífico a 21 grados guau pues me parece que ya no hay más preguntas entonces no sé si alguien más tiene otra pregunta para que por ahí me la pasen y estoy checando que no se me haya olvidado ninguna de las que ya me dieron porque luego se me olvidan así como la tarea pero eso me pasa seguido así que así esta la orca es una ballena hay ballenas asesinas de avi de 8 años de jalapa hola avi te mando saludos filemón pues de hecho las orcas que también se les conoce como ballenas asesinas pero las orcas son más parientes de los delfines seguro lo vieron en la plática que tuvimos este bueno que tuvimos todos muy a principios de mamíferos marinos entonces son más como delfines en realidad guau o sea son como los primos grandotes grandulones de los delfines exactamente y también tienen dientes mi primo también tiene dientes bueno no muchos los cachalotes son los que tienen los dientes más grandes de todo el reino animal nuestra amiga los grandotes esos que tienen unos dientototes oye y son como los tiburones que se les caen y les vuelven a salir o esos ya no se les vuelven a salir no ya no son mamíferos igual que nosotros guau así que toma leche de su mamá si y también tienen el primer lugar en todos los animales en tener el cerebro más grande guau entonces eso de tiene cerebro de cachalote no es un buen insulto porque tienes un cerebrote guau eso no lo sabía voy a mandar unos saludos por Webex y ya nos vamos despidiendo voy a mandarles saludos a Ricardo a Emilio a por aquí dice Maya a Naila a Leonardo a David a Miranda que nos ve desde la costa de Oaxaca en Puerto ay que bonito y ya dije que a Leonardo David le gustó mucho el maquillaje de Elba y por ahí déjame ver me parece que María Belén Pablo César salúdame otra vez como otra vez no abuses Pablo César te mando dos saludos te saludo todas las veces que quieras Sofía y a todos los demás saludos a tu mamá es que dice saludos a mi mamá pero no pone el nombre de la mamá saludos a la mamá de María Belén que es mamá Carmen ya me acordé es la tercera vez que la saludo en este Webex no importa saludos a los al hermanito Marcelo de Matías y a Niel y a Emilio de Ecuador a Annalilia Ortiz a Angélica a Ivanet a Abby Joel de Yucatán a Eva a Michael Wong de Estado de México a Yair Torres Esteban Nathan Fátima Hidalgo José y Julián Martínez perdón es José no es José no es Pepe es José y Scarlett Sofía Álvarez ay Sofía Álvarez será la misma que cuenta cuentos y Kevin Javier Diego Aydán de Oaxaca Juan Esteban Naomi Roberto de Querétaro hermanito de Matías que ya lo había saludado y Jimena de Monterrey ay hasta me cansé bueno les mando un abrazo a todos y me parece que ya nos vamos despidiendo yo iba a decir algo Fati además de agradecer todas las atenciones y toda la buena organización de estas pláticas yo quisiera contestarle una pregunta que he visto que la repiten y la repiten que si todos los volcanes son iguales y les quiero decir que no hay volcanes de asfalto que Adri estuvo estudiando hay volcanes de lodo hay volcanes submarinos y todos ellos están en el fondo del mar yo los invito a los niños que quieran estudiar cualquier tema que quieran del mar hay mucho que hacer muchas cosas nuevas que descubrir chicos ya lo saben yo ya me voy a ser bióloga ya la sesión pasada dije que me van a hacer un espacio en el submarino chiquitito ese en donde una una doctora que no cabía nadie más yo sí que voy así que ya lo saben lo de hoy es meterse a la ciencia porque tiene un montón de respuestas y un montón de mundos maravillosos saludos a Adri y de su familia de Acapulco y a todos los que cumplen años hoy ya estuvo ahora sí pues muchísimas gracias pati muchísimas gracias selva y adriana con esto hemos llegado a la final al final de nuestra transmisión y también le queremos agradecer a todos los niños niñas jóvenes padres de familia todo el público en general que estuvo acompañándonos el día de hoy pensamos que íbamos a tener pocas pocos visitantes por el detalle que hubo en las redes pero afortunadamente sí se conectaron varios les agradecemos mucho la verdad por haber estado aquí y pues esperamos que les haya encantado esta plática la verdad el mar profundo es una de las zonas menos exploradas y pues ahí tienen muchísimas oportunidades para temas para poder seguir descubriendo cosas y pues esperamos que se hayan sentido un poquito más inspirados para ser científicos del mar como como pati ya vimos que pati sí está súper súper inspirada para ser una científica del mar y bueno les recomendamos nada más que si quieren su constancia sigue el formulario abierto ahí están los links tanto aquí en el webex como en el facebook que por fin regresó y pues bueno este elba y adriana de verdad nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos es un tema súper interesante y les quiero preguntar si tienen algún comentario final para nuestra audiencia antes de irnos yo quiero mandar un saludo a manuel medina que dice que nunca los saludamos y ahora justo me dijeron el saludo cuando ya había yo despedido así que otra vez le vamos a dejar sin saludo ya manuel medina te prometo saludos y un abrazo ahora sí ya y a michelle de 8 años y a su mamá dale ya bueno pues quiero decir muchísimas gracias por la invitación muchas gracias por dejarnos compartir un pedacito pequeño de todo lo que hemos visto y estudiado de mar profundo sean exploradores intereses por todo lo que puede haber más allá en los océanos alguien por ahí preguntó que hasta qué profundidad puede llegar un sumergible que hay un bueno ya hubo una inmersión al punto más profundo del planeta que es a 11 kilómetros entonces bienvenidos a estudiar este maravilloso mundo del mar profundo muchísimas gracias y saludos a todos mi único mensaje es decirles que sigan soñando que sueñen en grande que se imaginen a ustedes mismos cómo van a ser cuando sean grandes y que se imaginen qué pasaría si el año que entra llega ese sumergible para estudiar la trinchera en México aquí en el Pacífico así lo dejo gracias a todos por unirse y pueden copiar el maquillaje se vale usar el mismo maquillaje muchas gracias Elba Adriana y bueno pues les recordamos a todos que las conferencias de laboratorio marino virtual se realizan solamente los días lunes y viernes hasta el 29 de octubre en un horario de 6 a 7 pm hora Ciudad de México y toda la información se encuentra disponible en nuestra página de Facebook así que si aún no nos siguen en Facebook corran y dennos a ir pero antes es menos poderes platicar un poco de qué se tratará en la próxima conferencia claro que sí no se olviden nuestra próxima conferencia es el día viernes 8 de octubre a la misma hora 6 de la tarde hora de la Ciudad de México y pues vamos a tener a nuestra ponente Lida Lala Lida Lidia Lada es que es un nombre un poquito raro y pues nos estará hablando acerca de los bosques marinos en México entonces imagínense tenemos bosques adentro del mar y bueno no se la pueden perder la verdad va a estar muy interesante y muy divertida y nada más como último mensaje la doctora Elba hizo favor de compartirnos hay varios links con material adicional por si tienen curiosidad de ir a explorar más sobre el mar profundo este cópienlos para que los tengan y cuando estén aburridos pues se pueden meter y decir ay vamos a ver qué otras cosas aprendemos entonces ahí les quedan también en el chat para que los copien y hay un libro que es el de los tesoros del mar profundo que también lo tienen Omar y Esme y que está compartido con todos ustedes con todo el cariño para que se les leen a sus mamás o se les leen a sus hermanitos muchas gracias y bueno también los invitamos a seguir todas las redes sociales Adriana Elba no sé si tengan alguna red social en donde los puedan seguir que nos quieran compartir Adri tú yo no tengo yo estoy en el instituto en la página hace poco está ya disponible la página de la cultura oceánica ah bueno sí es cierto entonces podemos poner en el chat la liga para que la sigan se llama cultura oceánica sí ok así que ya saben todos vamos a seguirlos y también los invitamos a seguir todas las redes sociales de nuestras divulgadoras de la ciencia como Biosule Bióloga Latina Conversando con Gio y de nuestros colaboradores como Ecosistemas Costeros y Marinos ACEP Fish Behavior Laboratorio de Recifes y Biodiversidad PACE y la Red Mexicana de Quino Dermos y por supuesto a nuestro querido Laboratorio Marino Virtual muchísimas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde Patti que estés nos vemos y muchas gracias a todos hasta la próxima nos vemos recuerden seguir también a Juglaria Producciones tenemos un montón de cosas para ustedes y cuentos en audio desde el Spotify con el la etiqueta cuentos del juglar así que si nos pueden buscar vamos a estar increíbles y ahí en Juglaria Producciones hay un montón de videos de Patti y de Filemón y de Pato y de Martín y de toda esta maravilla estamos reposteando todo lo del Laboratorio Marino Virtual así que por ahí nos vemos también ok ya saben todos a seguir a Patti en Juglaria Producciones sí porque además también regalamos libros y audios así que por favor métanse listo bueno hasta la próxima adiós a Chiumbotikin hotel pering a Chiii a Chiave a Chib called con la balita compasmático o con chay dios tenla chiti chan muchas gracias nos vemos muy pronto chan